Atención patrullas, las subiciones persiguen a gran velocidad, un peirijo a lo que intenta escapar, las paredes de aviso se utilizará en canal 2. Gracias por ayudarnos, hemos detenido a todos los corredores de la Blacklist gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme, tú y todos tus antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? 10-59, está acortando por el paseo marítimo. Está pasando, se escapan, se escapan. Está haciendo un bloqueo, no puedo pasar. No le deis espacio, esperad mi aviso. Cuidado, siguen movimientos. El vehículo ha atravesado el bloqueo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuánto de la agilidad! ¡Ha chocado con un aparcamiento! ¡Está en el autofide! ¡Ha pasado por el bloqueo! El código 6 sigue activo, mantenemos la perfección Creo que podemos dejarle parar Descenderemos del aceler para bloquearlo ¡Atención! ¡Lo he perdido de vista! ¡Lo veo! ¡Código 3! ¡Aquí no te sumo! ¡Aquí no te sumo! ¡Aquí no te sumo! ¡10.33! ¡Quiero esas unidades aquí ahora! ¡El bloqueo ha fallado! ¡El sospechoso escapa! ¡12.9 avisando a todas las unidades! ¡Tened mucho cuidado! ¡Hemos bloqueado la carretera unos kilómetros más adelante! ¡Sigue la persecutora del bloqueo! ¡Sigue en movimiento! ¡Atravesando el bloqueo! ¡10.59! ¡Ya sabéis qué hacer! ¡Vamos allá! ¡Que no se mueva de ahí! ¡Ya ya voy! ¡Que no se mueva de ahí! ¡Ya ya voy! ¡Vamos allá ahora! ¡Quedaos cerca! ¡Quiero intentar algo nuevo! ¡Vamos allá! ¡xixt lo siguiente demconfianza! ¡Bajo! 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 ¡Kick! ¡Lo quedaron! ¡Irse a por él! ¡A por él! ¡Bajo! ¡Der combustión! ¡No me van a rampasar! Deja el 10-36, impacto menor, no sonador en el acero. Central, que vengan todos los que están libres. Necesitamos toda la ayuda posible. Atención, mucha atención. La voce en la vía central. No ha pisado los clavos. Tengo que parar a este tipo. Lo haré por la puerta con un 10-59. No lo veo. Intento recuperar el contacto visual. Vuelva a verlo. Lo hemos alcanzado. Reino 5-2. Supervisando. ¿Podéis contarnos algo? Sigue esperando. Ve para más. Necesitaré todas las unidades disponibles y en código 3. Se están produciendo graves daños materiales. Atención, nos echamos atrás. No. No rompáis la formación. Mantened la presión. Le haremos parar. 5-5. 5-5. Seguiré la vacía central. Le hemos colocado a buenos clavos. Ha investido a los coches patrullas. Quedaos donde estéis. Intentaremos otra cosa. Los ha evitado. Seguimos en código 3. Soy Mía. Espera, no cuelgues. No puedes volver a los refugios. Cross los conoce todos. Dirígete al puente viejo. Está marcado en el mapa. Tu coche es lo bastante rápido como para dar el salto. Es el único camino. Nos vemos. Unidad fuera de servicio. Unidad fuera de servicio. Rápido. Rodeadlo y encamadlo. Llegaremos parar, chicos. A todas las unidades hay clavos en el centro de la calzada en las proximidades del bloqueo. Está evitado los clavos. Central, envía todo lo que tengáis. Código 3. Voy a perderlo. Entendido. Zulu 8. Hemos transmitido la solicitud. La oportunidad de dar enseguida. Ya lo tenemos. La mano. Es movilidad. Acabamos de chocar de frente con el código 6. Daño sin importancia. Trinamos adelante. Vamos a utilizar otro sistema. No ha pisado la línea de clavos. Tenéis el bloqueo en vuestras pantallas. Tenéis que conseguir que venga hacia aquí. No ha pisado la línea de clavos. No ha pisado el bloqueo en el conjunto con elамиino. Hay monte y adoro. Repito a bajado. No estás seguro. No hay sneco, no hay ríos que lo widgets. No hay Course. No haylie de 180 grados. No samen estoy seguro así. No hay Sydney molde de Shiny. Estás центası en el espacio. ¡No hay ríos que thể atornfindos! Acabamos de llegar. Estén nofácacey nos han robado un punto de 180 grados. No hay ríos que han robado el всемま어서 market. ¿Qué movimiento ha pasado? Atención a todas las unidades Acaba de investir el coche patrulla Trataremos de continuar la persecución El sospechoso no ha pisado los clagos Es como si el montaña supiera dónde estaban Estaban las unidades Hemos establecido un bloqueo más adelante 10-59 En cuanto pueda voy a por él A todas las unidades que persiguen a sospechosos Tenéis que manteneros a los lados al aproximarnos al bloqueo 10-67 El vehículo ha atravesado el bloqueo 10-75 adelantado Manteneos a la espera Atención a todos Hay clavos en la vía central Ha golpeado los clavos Aquí Charlie 3 Hemos cortado la carretera más adelante Cuidado con la velocidad El sospechoso ha equipado los clavos Es como si supiera dónde estaban Entra el solicito bloqueos adicionales Para detener al sospechoso Si es con la droga Acá ложk Acá Pero no Hemos cortado la carretera más adelante Hemos cortado la carretera más adelante ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos por él! A las unidades que se dirigen a la persecución, el sospechoso ha sido visto en dirección este por Estadion Boulevard. Perímetro autorizado, dispondremos de más unidades, serán destinadas a puestos de control. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!